Música ¿Cómo andan magos ahí? De todo el mundo espero que anden super bien, como siempre, bienvenidos a una nueva jornada de batalla en el harina Arrancamos el 2024 con unos mazos, no voy a decir atípicos, pero venimos piloteando barajas fuera de la norma, como es costumbre en este canal Pero hoy quiero resolver, o intentar resolver por lo menos, un problema pendiente Y es esta crisis que tenemos con los dinosaurios, porque al final del día, los dinos fue la tribu de Ixalan que más hype generó Realmente, porque se sentía que iban a ser los más competentes de todos Había cartas de vampiros buenas, al final los merfolks no terminaron siendo muy jugables Pero, ¿cuál fue la baraja de dinosaurios realmente más competente? Terminamos jugando algunas listas medio agresivas, que no tuvieron los mejores resultados tampoco Entonces, lo que les propongo hoy es una baraja de rango medio rampeo Un arquetipo que realmente no está muy presente en el juego Salvo en los mazos de domain, los mazos de 5 colores Sí, ya lo sé, vamos a jugar con la tortuga Pero, olvídense de la tortuga un rato, más vale que se porte bien Vamos a darle la real chance al carnosaurio y tal Y vamos a jugar con Huatli Y Marco Huatli como carta clave, es una carta que todavía no hemos usado en ninguna lista Yo la vengo esquivando porque realmente siento que tiene que cumplir una función puntual Tiene que poder jugarse en un mazo que no necesite necesariamente acelerar rápido Para jugar cartas muy poderosas y muy grandes Porque Huatli obviamente es una carta un poco más lenta Es una carta de Bali Es una carta que va a ser buena en contra de mazos como Monoblack Mazos como Ragdos, Midrange, Ragdos de cualquier tipo En general, esta carta va a ser muy buena porque entra y es un 2x1 automático Y si se logra transformar empieza a generar una ventaja tremenda Entonces, en este caso me atrevo a incluir la carta Porque si se fijan, el resto del deck está pensado para poder curvear Y tener tiempo realmente para meter esta Huatli entre todo lo que vamos jugando El mazo puede hacer turno 2 Azusa, turno 3 Tortuga Y enderezar y hacer carnosaurio turno 4 por ejemplo Que es muy pero muy bueno Obviamente la Azusa, si tenemos alguna tierra enderezada para jugar directamente Podemos jugar algunos de los Removals baratos La idea es que tengamos un mazo que tenga curva explosiva en algunos partidos Pero que tiene suficiente cuerpo como para jugar un partido de tradeo de recursos también Si de repente la partida no se trata tanto de velocidad Hay partidos de velocidad como Monorred, Mazos Agro en general Incluso mazos como Osorius Control A veces nos fuerzan a tener que ser explosivos Pero después hay otros partidos que se tratan de tradear recursos con el oponente Y a ver quién termina quedando arriba La idea es que el mazo tenga para las capacidades y limitaciones que tiene Grul Un poco de las dos cosas Muchísimas tierras para que la Tortuga se porte bien Un par de cavernas también Han vuelto un poco los counters al formato Y me parece que por más que tenemos distintos tipos de unidad Cavernas de ánimas no está mal Sobre todo una base de mana tan sólida Un montón de tierras que pueden atacar Para ver si la Tortuga realmente hace su trabajo Estoy muy emocionado por probar esta lista Porque es un misterio real como nos va a ir Así que vamos Vamos No creo que tengamos ningún matchup particularmente gratuito Con esta lista que algunos dirán Eso es bueno Otros dirán eso es malo Es malo porque tener algunos matchups gratis por así decirlo está bueno Al mismo tiempo tener como 50% en contra de todo el mundo Da más espacio para que uno saque diferencia jugando Dicho esto nos vamos a quedar esta mano Es probablemente turno 2 Rencor Volcánico Turno 3 Azusa Rencor Volcánico También Sea como sea tenemos un Remover para comenzar la partida Salimos acelerando Si es que el oponente no juega nada para que matemos Tenemos una copia de la caverna Si es que el oponente juega azul Y si el oponente no juega ninguna criatura Probablemente hacemos Azusa Tierra Girada Oh wow Siempre que se adivina uno Me vuelvo loco Ok bueno vamos con Tierra Girada y pasemos Pues si el oponente está jugando un tipo de mazo agresivo Evidentemente por lo menos de criaturas Tal vez de artefactos Si el oponente pasa a combate Eh voy a destruirle el drop 2 Y acá tranquilamente podría quitar una tierra del medio Pero por las dudas no lo voy a hacer Y el motivo es que tengo Azusa Por ende tener un Land Drop adicional me viene muy pero muy bien Y al mismo tiempo ya tengo un drop 6 en la mano Que querría poder castear Uh el oponente no juega nada Me pregunto si tendrán alguna cosa Tipo con Flash Para jugar acá Entonces hagamos lo siguiente Creo que voy a jugar Cuatro Voy a buscar una montaña Lo voy a pasar La idea del próximo turno es hacer Azusa Tierra Girada Dejar el rencor abierto Y al otro turno En turno 5 ya tener el Carnosaurio disponible Nos ha tocado una primera ronda Con un oponente Con una bro un tanto curiosa Interesante Bueno Por lo menos Esa criatura No la puedo destruir Por el momento ¿Qué va a pasar? ¿Podría atacar a ver si el oponente bloquea Y usar el rencor volcánico atrás? Prefiero dejarme la chance De yo ser el que bloquea Y usar el rencor volcánico después Es posible que el oponente Ya tenga un montón de criaturas en el campo Y pueda hacerlo indestructible al Mondrak Pero no me preocupa Tanto Todavía Oh por Dios Ok Y Mondrak no ataca Interesante Ok bueno Vamos a tener que usar Recursos aquí Para tratar de limpiar un poco los gichos Porque nos van a matar Así nos vamos a ir a 14 Ahora a 17 Por Azusa Y veamos ¿Qué sacamos con este Carnosaurio? Trajuatli Realmente Probablemente El peor hit acá Hubiera sido mejor Encontrar Algún remugal Para una rata Aunque sea No me quejo Es una tierra más Pero Teníamos un montón De cosas mejores ¿Veis? Entonces ¿Cuántas fichas más Con prisa Puede llegar a generar El rival? Es la pregunta ¿No? Porque Con otra de estas Pone 10 ratas Con prisa El oponente Está siendo indestructible El mondrak ahora Puede ser que vaya a jugar Alguna ira Tal vez El oponente No Parece que no Esa es una jugada Que tendría sentido Si el oponente Fuera a hacer Por ejemplo Vankish de Ord Y destruir Todo el campo Por ejemplo Está bien El oponente Como que Decidió Hacer el mondrak Indestructible Antes de que tengamos Una chance De matarlo ¿No? Como engancharnos Engancharnos Girados Para Proteger Hagamos el segundo Carnosaurio A ver que sale No espectacular Pero me voy a llegar Puesta otra de las ratas Y Voy a empezar A atacar Con el carnosaurio Estos son 3 daños El oponente Tiene un bloqueo Gratuito Con el mondrak Obviamente No bloquea Ese no es un gran No block Si el mondrak Es indestructible Le puede bloquear Gratis El carnosaurio Y está jugando Con quinto orio Ok Ok Me va mal Que va a poner 2-3-2 Es Si Va que los carnosaurios Son realmente Muy grandes Ahora tenemos También las crestas Sin sosiego Para atacar Si Es probable Que incluso Ignoremos Por completo Al quintorius En este ataque Voy a transformar La cresta Sin sosiego Y creo que voy a atacar Con todo Al oponente Si la última carta De la mano El oponente Es un removal Tampoco es tan grave Porque significa Que el oponente No nos está matando A la vuelta Ni nada Y acá tenemos 16 danios Que arrollan Por ende El oponente Como mínimo Tiene que poner Un mondrak Enfrente De los carnosaurios Y bloquear Lo demás La rata Obviamente No bloquea Generalmente El rival Con una Brew Personal Jugando algunas cartas Que le gustan No está mal En estos eventos Sobre todo En la primera Y segunda ronda Hemos notado Que por ahí Nos cruzamos Con algunas personas Que están armando Mazos propios Que obviamente En Ranked Pasa exactamente Lo mismo En Ranked También pasa Muchísimas veces Que hay personas Jugando listas propias Y está súper bien Es exactamente Lo que hacemos Aquí todos los días Bien Entonces el oponente Termina Dejando pasar La 9-6 Tradeando Con la 3-2 Interesante Ok Acá están pasando 3-12 Y el oponente Muere Salvo que tenga Algo para hacer Atrás Ok Bueno Primera ronda Suele pasar Primera ronda De precalentamiento Bien 1-0 Primera ronda Para entrar en calor Para ir viendo Lo que hacen las cartas Está buenísimo Ya sabemos Que a partir de la segunda Tercer ronda Por lo general Se empieza a complicar Fuerte Y de nuevo Con este deck No necesariamente Vamos a tener Algún matchup Más fácil Que otro Eso es algo A tener en cuenta Me voy a quedar Esta mano Tengo un incendiar La torre Para frenar Un poco los golpes Un carnosaurio Para turno 3 Para seguir fregando Los golpes Huatli Y tengo un par de turnos Para encontrar Alguna otra cosa De coste 2 O incluso otro Incendiar la torre En algunos partidos Va a ser útil Cualquier carta De coste bajo Que robemos En el medio Funciona Acá Muy probablemente Me saque de encima La lanza veloz Ahora Dejar enderezar A la oponente Que la oponente Pero asegurarme Que mi removal Resuelve Me parece Que es muy inteligente Acá voy a poner La pausa Y voy a pasar Y voy a jugar Con full control Para que el oponente No sepa Que no tengo Nada en la mano Y quiera jugar Alrededor de otro De los instantáneos Siendo que No encontré Nada para jugar Todavía Ok Si va acá Y tiene pinta Que el oponente Va a pasar Con un par de rayos En la mano Impulso Timerario Tierra Y furia Monstruosa Bueno El tema es que El saber que el oponente Tiene la furia Monstruosa Para jugarla El próximo turno Me hace Tal vez Querer pasar Con El carnosaurio Activo Aquí Para jugar Un removal E intentar Jugar la tortuga En turno 4 Lo más cómodos Posibles Porque lo que tiene Que el oponente Va a jugar La furia Monstruosa Si o si No es que no la va a jugar Porque la tiene que jugar Este turno Muy probablemente La juegue La sibarita La criatura más pequeña Porque nosotros Pasamos con 3 man abierto Claramente Un removal O algo Para interactuar Vamos a tener Entonces Muy bien 30 Voy a tratar De evitar Estos daños Y caer a 11 vivas Interesante Por eso es una Muy buena señal Que el oponente No tenga otra criatura Para bajar acá Descartando Nos viene Súper bien Tortuga Por el amor De Dios Vean La lista tiene 28 tierras También Digo No quiero ver Una partida más Donde la tortuga Culeada Me deja Pagando En este turno Era fundamental Yo voy a perder Este landro Para acá Con la tortuga Y no tengo Y no tengo manera De trabajar El partido Oh wow El oponente Pasa el turno Que locura Que afortunado De nuestra parte Que el oponente No haya tenido Un rayo más Acá Un Godric Que hubiéramos bloqueado No El oponente El Godric Había entrado 4-4 Que tortuga Mogol Iba a decir Una palabra Que no tengo Que usar Pero ¿Cómo puede ser? No lo puedo creer Es que la bronca Es visceral Me sale Realmente Adentro No puedo ¿Cómo puede ser? Que no logre Poner Una tierra En el campo Con consistencia Miren la cantidad De hechizos Que hay acá Ok Voy a tratar De amigarme Con la tortuga Agua Acá lo que voy a hacer Es jugar Huatli Y pasar Con Sokensan Activo De esta forma Puedo poner Ahora dos fichas Para champear Y ya tengo La séptima tierra Igualmente asegurada Para jugar Itali El próximo turno Si el oponente El oponente No va a intentar Matar a Huatli Tiene un Claro Un claro Objetivo En la vida El oponente Ok Entonces una furia Monstruosa Nos deja Prácticamente muertos Si no muertos De hecho Tenemos que bloquear A Bruce Qué locura Los oponentes Final del turno Te hago 6 Nos vamos a 4 Y me voy a 0 Derrota Temprana Muy dura Muy dura Partido donde Hubiera preferido Que lo ponen debajo Un Godric Y matárselo Que me haga 11 daños Ya la cara Entre el Kumano Que nunca me pegó El Kumano Me hizo 1 3 3 4 Pero Así es el Mono Red Y fíjense que igualmente En este mazo Tenemos bastantes cosas Para ganar vidas También Entre las azuzas Los rinocerontes Los rinocerontes Ok Me voy a quedar Esta mano Una de las cosas Muy buenas Del rencor Volcánico Es que nos ayudan A más tarde En la partida Sacarnos de encima Rayos Que por ahí Ya no necesitamos O tierras De más Una muy buena forma De jugar Tantas tierras Jugar rencor Volcánico Va a pasar Interesante decisión Acá Porque en contra De Mono Red Siempre tener Removal Es muy bueno Vamos a ver Que decide hacer El oponente Con la Truana Probablemente Oh wow Se Es decir Que probablemente Hacer una ficha De tesoro Siendo que El oponente Es muy probable Que tenga Removal Acá Creo que por el momento Voy a rechazar Es probable Que necesite Todas estas cartas Por ahora Pero Alguna cosita Para acelerar Acá Una tortuga No estaría mal Dependiendo De como juegue El oponente Es Que igual Entonces Es que se va a ir Super exiliado La pregunta Es Si Queremos Quitar Uno de estos Carnosaun Probablemente Queremos hacerlo Vamos buscando Alguna jugada Para hacer el próximo Turno Yo sé que el carnosaurio Funciona como Removal También Pero me gustaría Encontrarle Alguna carta Verde Para jugar El próximo turno Tal vez Para acelerar A uno de los carnosaurios Hasta que no termina Hasta que no termina De resolver No digo nada ¿No? Porque No puedo festejar Que aparece la tortuga Y después jugarla Que la tortuga No haga nada ¿No? Menos mal Ok Bueno 7-6 Acá tenemos Acá tenemos El problema De que si El carnosaurio Pea un Removal No es un problema ¿No? Pero no jugamos Ninguna carta Gratis Una de las Grandes diferencias De cascada Con descubrir Ahí está ¿No? Poner en la mano Que por lo menos Podemos robar la carta De esta forma Termina siendo Una 7-6 Por 6 Que roba una carta Que realmente No es una Locura Pero en este tipo De matchups Termina siendo Suficiente Muchas veces No será Azunza Cresta sin sosiego Y pasamos No le mato El godric Ahora al oponente Para que no pueda Jugar otro godric Y pegarme Quiero pasar Y cuando el oponente Va a combate Ahí matarlo Si el oponente No va a hacer nada Me lo voy a sacar De encima Si en total El próximo turno La intención Es atacar Con la cresta Sin sosiego Y proponer Casi Un ataque letal Tal vez el oponente Tenga que sacarse De encima La cresta Para no morir Acá Oh wow Doble rayo Al carnos audio El oponente Realmente No es tan grave Voy a dejarme La tierra en la mano Por si robamos Otra copia De Rincor Volcán No es tan grave Porque obviamente Estamos en 20 vidas Tenemos Infinitos Topdecks Mejores Que los del oponente ¿No? Digo Ejemplo Digo De pronto Como ejemplo Capaz Este es un Machat Que tenemos el mazo Medianamente diseñado Para poder darle Una buena pelea Si muchas veces Pasa esto Que el oponente Curvea Y un par de Removals Bien puestos Al principio Sumado a una Jugada proactiva De tamaño Intermedio Termina siendo Suficiente Bien 2-1 Ahora se empieza A picar El asunto Tenemos que Asegurarnos Por lo menos De curvear Tratemos de Quedarnos Buenas manos Que las manos Curveen Y traten de Ejecutar Lo que el mazo Quiere hacer ¿No? Después Si resulta que Después El mazo Se puede llegar A quedar Corto Que sea Por una Cuestión De Dead Building Y no Porque La cagamos Las partidas Me voy a quedar Esta mano De nuevo Tenemos que No es posible Tratar de Arrobar O Azusa O alguna Otra cosa Para atar La curva Eso es Si el oponente Juega Hiperagro Si el oponente No juega Hiperagro Realmente No necesito Encontrar Algo No tengo Un removal Para turno 2 Y un bicho En turno 3 Uno en turno 4 Muchos partidos Hay muchos partidos Que simplemente Con ser proactivo Alcanza Para ganar Interesante Probablemente El descarte Correcto Es una tierra Acá Siendo que Huatli Va a encontrar Una tierra Extra Después Puedo hacer así Hacer Incendiar la torre Turno 3 Huatli Robar la tierra Turno 4 Tortura Y jugar Desde ahí El oponente En blanco Negro Descartes Tal vez Y aguardar El removal Por el momento Además De que Tenemos 28 tierras En este mazo Entonces Las chances En los turnos Robar una tierra Además También es Bastante alta Tierra una montaña Asumo que Huatli Va a morir Acá Pero realmente No me molesta Huatli Ya entró Me dio Una cartita Extra Ok Está jugando Blanco Negro Artefactos Y lo ponen Claramente Es un escarabajo Del virus Hoja Dismal Hay un fin De artefactos Ahí Ok Tortuga Ahora La tenés Bastante fácil Porque Ya descarté Una tierra Uh Bien Recibió un poquito De ayuda En este caso No tenía chance De fallar Ahí Ataca El homonente Interesante No Está pasando El turno Que bueno Antes que nada Vamos a tratar De atacar Con la tortuga A ver si sucede Sucede Muy extraño No sé qué poder tener En la mano Probablemente Emperatriz O alguna cosa Que destruye Atacantes Y lo otro Que puede tener Es cartas De coste 5 O coste 6 Que no haya podido Castear todavía También Una Fundición De Mishra Y creo que voy a Castear Un jefe De guerra Bajar la tierra Girada Y pasar Y el próximo turno Tenemos un Itali Ya disponible Es un blanco Negro Artefactos Control Concepto Tal vez Parecido A lo que armamos Para El último Video De mazos Free to play De esta temporada Ok Voy a atacar Primero Vamos a ver Qué pasa Algo tiene que pasar Acá Tal vez Si el oponente Se juega Otro de estos En este caso Obviamente No nos molesta El jefe de guerra Fue creado Para morir El tipo Y vamos a meter Un italiazo Atrás Pegando Ok Bueno Está claro Lo que vamos a hacer Con este Adiós Ok Ok Este partido Está lejos De estar terminado Menos tres De caña En el itali Pegando Hablame De Ir dando vuelta A una partida De repente El oponente pasa De estar En pelotas Sin absolutamente Nada Y una carta En la mano A interesar De hacer Tierra Caña Exilio Itali Increíble Ok Entonces Qué interesante Porque Digamos Necesitamos Sí o sí Que este 4-4 Destruya La caña Este turno Si no perdemos El partido Entonces El frenesí Van a hacer Tres daños A Cinco daños A la 4-4 Esos tres maná Un maná Tengo que sacrificar Negociar Probablemente Negociando Con los viajes De Azusa Y eso Me deja Obligado A Tener que usar El carnosaurio Para matar La otra criatura Que queda dando vueltas Tengo que perder Esto Realmente Sí Tengo que perder Esto De hecho Creo que no es Necesario Sacrificar La Azusa Entonces Verdad Recuerden Que Kaya Tiene Anti-maleficio No puedo No puedo Tirarle Un rayo Al Plenhocker Directamente Tengo que sacarme De encima A todos los bloqueadores Y asegurarme Que el Plenhocker Muere este turno Sí o sí Y ahora Este es un partido Exactamente Como esos que hablamos En el comienzo Que Es un partido Que se va a tratar De a ver Quien queda Con más recursos Al final del día Parecía Que íbamos a estar Muy cómodos En esa partida Y de repente El oponente Sacó Un Az Debajo De la manga Espectacular Y al mismo tiempo Este es el matchup Donde Huatli Va a brillar Al 100% Porque de repente Acá Una carta Que estábamos jugando Como 3 manados 3 Que roba una tierra Nada más Se va a transformar En una bomba Absoluta Transformándose En el rugido Del quinto pueblo Voy a bajar la tierra Porque me gustaría En algún momento Poder empezar a atacar Con múltiples crestas Sin sosiego También Despoblar Ok Bueno De todas maneras El rugido del quinto pueblo Es buenísimo Este turno no va a hacer nada Pero después nos va a tutorear El otro etali Uh Nada mal Muy buen robo Vamos a quedar Con 3 manadas Dando vueltas Atacar Con la fundición De Mishra Probablemente Podemos atacar Con la fundición De Mishra Dependiendo Lo que sea Que encontremos Con este carnosaurio Obviamente No está claro Si tenemos mejores Topdex Que el rival El rival puede tener Muy buenos robos También puede estar Cuando otras callas Uff Tremendo Oh Terrible Que cascadeada Tremenda Pedazo De cascadeada De descubrimiento No de cascadeada Pero Me entenderán Más que uno De Es como cascada Esto Y uno está Como siempre Tentado a decirle Cascada Ok Y ahora podemos Tutorial Un itali Me pregunto Realmente Si Tutorial Itali Es la jugada Correcta Porque no sea cosa Que el oponente Robe otra Calla atrás O pueda traer La calla de nuevo El cementerio Y el menos 3 En itali Termina siendo Realmente Muy problemático Tal vez queremos Otro carnosaurio Directamente No No me digas Este es el cuarto Ok O sea Podría no Castear esto No es No estoy Obligado A jugar Esta carta Ajá El tema es que Tampoco puedo Lamentablemente Atacar Aquí Si puedo Creo que No voy a Castear El itali Llámenme Cobarde Llámenme Como quieran Pero me parece Que no es La jugada Correcta Acá Porque Este ataque Es espectacular El oponente Queda a 2 vidas Tenemos 4 tierras Que pueden atacar Que sobreviven Al farhuela Al despoblar A todo Que si el oponente Hace calla Bueno Va a tener Un carnosaurio Bramador Pero carnosaurio Bramador No es Itali Ok Uff Que susto Me pegué Por favor Ok Fue más complicado Lo que creía Pero 3-1 Ahora si se empieza A picar El asunto A partir de la Tercera victoria No hay nadie Nadie Que tenga ganas De regalar Un puntito Por acá Están todos Haciendo valer Sus gemas Como locos Y nos vamos A tener Que quedar Esta mano Esta mano No tiene interacción Lo sé Pero esta mano Es turno 2 Azusa Turno 3 Tortuga Y tengo Dos turnos Para encontrar Un remugal También Tal vez Puede ser Que no sea necesario Si lo ponen Te juega Hay un montón De salidas Que nos van A complicar La existencia Con esto Es la realidad Y siempre Les comento Lo mismo También Prácticamente Todos los Mazos Pueden ser Modificados Para tratar De tener Un mejor Matchup En contra De ciertos Dex Este mazo Puede jugar El conjuro De 3 maná Que hace 3 daños A todas las criaturas Si estamos Cruzando mucho Winnie Cosas de ese tipo Siempre hay cartas Para mejorar Los partidos La naturaleza De Best of One Hace que uno Por lo general Quiera armar La mejor lista Posible Para jugarle El mejor partido A todo lo que uno Va cruzando Porque Hay cartas Que van a estar Muertas En algunos Matchups Y Realmente Uno tiene que Adaptarse A lo que La mayoría Está jugando En este momento Yo creo que Por ahora Esta lista Está bien Así No creo que Un conjuro De 3 maná Cace 3 daños A todo Mejore tantísimo Las partidas Los monorreds Tienen muchas criaturas Con prisa Los winnies Tienen criaturas De 4 de resistencia También Que sobreviven Pero siempre Hay cambios Para hacer Veamos Si en este partido Podemos ahorrar La Busei Shu Guardarla Para destruir Algún encantamiento Me va a pegar 4 el oponente Vamos a ganar Algunas vidas En el proceso Igualmente Y si Verdad Y el tema Es que estoy Muy tentado A hacer esto Ahora Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque realmente Es un error El oponente Acabo de jugar Una fundición De Mishra Y un jardín De Shet El oponente No tiene por qué Ponerme En algún Removal En la mano Y tal vez Quiere jugar Otra osadilla O jugar Algo antes Para ponerle Otro contador Al visitante Generoso El riesgo Es que si El oponente También juega Instantáneos Que dan Antimaleficio O cosas así Puede proteger Su criatura Pero Está jugando Celestia Encantamientos No hay tanto Espacio en Celestia Encantamientos Para jugar Instantáneos Que dan Indestructible Cosas Entonces Poniendo en la balanza Prefiero Pasar Y dejar que el oponente Juegue su turno Primero Puede ser que el oponente Quiera jugar un Calix Por ejemplo Poner algunos contadores En el visitante Y termino Cortándole ese turno También Y La verdad Les digo Yo debería Debería sacar Una de las azuzas Si Quitemos una de las azuzas Está bien Perfecto De hecho Perfecto Próximo turno Hacemos azuzas Rincor Volcánico El oponente No juega nada Qué tentado Estoy a jugar Estoy a jugar La tierra Girada Pero Realmente No es necesario Si se fijan Podemos jugar La otra fundición De Mishra Y dejar abierto El rencor Volcánico Y al otro turno Hacer tortuga Tierra girada Tierra girada Directamente De esta manera Me aseguro Que voy a enderezar En mi turno Y el oponente No va a tener Criaturas Probablemente No voy a sacar Ninguna carta De acá Me parece Que el titán De la industria Es buenísimo En este partido Queremos llegar A castearle Por favor No, no, no Qué voy a robar Qué voy a robar Después de Esta vergüenza Qué lo parió O sea Ustedes Díganme Realmente Si yo estoy loco No, no Porque no entiendo No pudo No lo puedo creer Es que realmente No lo puedo creer Ok Si juego La tierra enderezada Podría pegar Con la cresta Sin sosiego Y la fundición De Mishra De hecho Creo que lo voy a hacer Voy a asumir Que la tortuga Va a atacar Y va a poner La séptima tierra En el campo El oponente Está medio enojado El oponente Se entiende Le hemos jugado Un par de remuals Jugando una base De mana Que tal vez El oponente No esperaba Que tuviéramos Remuals Es un ataque Por muchísimo daño Eso hay que dárselo A la tortuga Fíjense La cantidad De daño Que está generando La tortuga En este ataque ¿No? Tremendo Solo la tortuga De un par de tierras Que tenemos ahí Dando vuelta Ok En algunos matchups Esto es un lujo Realmente En contra de cualquier Mazo Con Despoblar Sunfall Parwell Todos esos conjuros Que destruyen Todas las cosas Estas tierras Terminan Rematando Oh wow O sea Que no puedo Castear El titán De la industria El próximo turno Ok 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 Acepto Igualmente Son nueve daños Es un muy buen golpe El oponente El oponente Jugando disciplina Militar Me gusta No está mal Entonces es muy probable Que solamente Con lo que tenemos Acá en juego Alcance Como diría El titán Capaz ni siquiera Termina siendo necesario Para rematar la partida Todo depende De lo que haga El oponente Ahora Pero Nuestra responsabilidad Con este mazo Va a ser siempre En los primeros turnos Tratar de incomodar La salida del rival Para una vez Que llegamos al mid Empezar a jugar Todas las bombas Y que ya nuestras cartas Pasen por arriba A las cartas Del oponente Que estos bichos Son muy buenos En el principio A medida que pasan Los turnos Cada vez empiezan A ser un poco peores Me pregunto Si el rival Tendrá Tendrá otra de estas Si tiene otra de estas Es un problema Me va a matar Las dos criaturas Gratis El tema es que No atacar Me parece Un sacrilegio Tremendo Si robamos La tierra Interesada Podríamos Tranquilamente Con el titán Ponerle un contador De escudo A la tortuga Para que la tortuga Pueda atacar Sin ningún riesgo Porque queremos atacar Con la tortuga Yo la insulto Pero Si la insulto Pues si lo merece No, no Porque Y bueno Vamos a hacerlo Me parece que es mejor Voy a hacer esto Y Poco impacto Pero le voy a destruir La disciplina militar Me parece Una 4-4 Tal vez Una 4-4 Extra Es mejor Que romper El engandamiento De hecho Yo pongo una 4-4 Y hacer la tortuga Darle un escudo A la tortuga Para que pueda atacar Este turno Sin problemas Es muy evidente Que el oponente Pasa el turno Con algo acá Ni siquiera Voy a atacar Con Azusa No es necesario Regalar esta 3-3 Pero El contar de escudo Me permite Atacarme la tortuga Y no perderla Que es lo importante Y muy probablemente El próximo turno Atacando con todo Sumado a La tremenda fuerza De las tierras Debería ser Suficiente Este es un arquetipo Muy poderoso Y el que está jugando El rival Que tiene algunas salidas Perfectas también Habrán notado Que hace un buen tiempo No jugamos Celes ni encantamientos Eso es porque No han salido Cosas nuevas Que sean muy relevantes Como para intentar Actualizarlos Ni nada Ya llegará su momento Otra vez El próximo turno Hagan la cuenta Pero pegamos Por una Barbaridad Estoy asumiendo Que el oponente Tiene otra copia De disciplina militar En la mano Y el oponente No tiene nada En la mano Es más fácil Todavía Pero estoy intentando Respetar La única carta Que merece la pena Respetar acá Entonces este bicho Se va a hacer Cuatro Cinco Cuatro Starstrike Está bueno El oponente Está poniendo Los contadores En el lugar Equivocado Lamentablemente Porque la tortuga Porque la tortuga No moría Tenía el contador De escudo Puesto Y por más Que la criatura Lo ponen Tenga First Strike La tortuga Termina haciendo El daño De combate Tendría que haber Puesto los dos Contadores No hace uno Más uno En el Can Directamente Enderezamos Transformamos Todo el equipo Asesino Acá Que cantidad De daño Infernal Mira la tortuga Cuando Cuando hace Lo que tiene Que hacer Es que claro Acá le terminamos Le terminamos Armando Todo el tiempo Que la tortuga Necesitaba Para trabajar Así cualquiera Pero miren Lo que pegan Las tierras La tortuga En el juego Es tremendo Un poco de suspenso Ahí Pero el ponente Explota Bien 4-1 Acá se pudre Todo Acá Es donde ya La tortuga No puede fallar Un landro Más Déjenme dicho En los comentarios Por favor Más allá del chiste Tal vez Ustedes no Castean Demasiadas Tortugas La mayoría De ustedes Capaz No juega Tanta tortuga Y bien Que hacen Quizás Pero No falla Un poco Más De la medida De la mitad De la mitad En este canal Tanto Y paso Tanto Y pasa el turno Con un golpe A la garganta Probablemente En ese caso Creo que voy a hacer así Voy a jugar La segunda Azusa Y no le voy a dar Un target De Le voy a mostrar Que jugamos Nos abro Le voy a dar un target de Remugal todavía al rival. ¡Uh! ¡Qué lisa! Ok. Este jardín de Shetmer sí lo vamos a guardar para ciclearlo. Entonces hagamos Watley, busquemos tierra básica, jugamos la tierra básica. Pasamos tanto con el Fremesí de los Hachabrujas o con el jardín para ciclearlo. Muy probablemente juguemos el Remugal porque lo ponen que va a atacar. Si el oponente no ataca bien. Este es un partidazo para que alguna otra copia de Watley eventualmente se transforme. Bueno, no queremos dejar pegar la glisa porque nos destruye gratis las Azuzas. Jugando algo de Antimaleficio así de manera aleatoria el oponente no. ¡Coletazo! Me encanta. La verdad es que el oponente gaste... Gaste una carta en matar a una de las Azuzas. Nos viene súper pero súper bien. Es que ¿saben qué es lo loco? Creo que voy a pasar el turno. Acá el objetivo realmente es enganchar al oponente girado para poder transformar Watley apenas la jugamos. Si yo bajo esta criatura ahora el oponente final del turno me la destruye. Y si el oponente se gira el próximo turno para jugar una Shadow Dread, por ejemplo. Puedo enderezar, hacer Watley, buscar la tierra, transformar en el encantamiento. Y eso me puede llegar a dar la partida directamente. Si el rival por el contrario hace Liliana más uno acá, por ejemplo. Me termina castigando. Pero me parece que esta es la jugada más... Es la jugada más responsable realmente. Este es un muy buen robo también. Pero el único molesto acá lamentablemente vamos a también champear la Glissa con uno de los dinosaurios. Porque la Glissa nos destruye este encantamiento. Vamos a tener que defenderlo champeando todo el día hasta que esto nos pueda tutorial un Etali. Y el Etali con un poco de suerte termina de rematar la partida. Tenemos tanto removal para matar esto. No me digas que me van a matar los dos dinosaurios. ¡El amor de Dios! Qué macana, ¿eh? Porque... No quiero sacrificar el encantamiento para destruir Glissa todavía. Supongo que castigamos el jefe de guerra directamente. No voy a irrumpir con el jefe de guerra porque me gustaría que sobreviva. Que sobreviva. Un Renuval acá. Y esto me da la ficha que de última si el oponente intenta matar esa ficha. Ahí puedo usar el incendiar la torre para matar la Glissa. ¡Oh, wow! Estamos en problemas, ¿eh? Porque... Es un partido donde, otra vez... Tutoriar Etali puede ser un riesgo muy importante. Tutoriar Etali significa que el oponente puede... Matarlo y revivir. Tengo ocho maná exactamente. No es necesario sacrificar la ficha ahora para matar la Glissa. Puedo robar primero. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué daño! ¡Tremendo! ¡Qué top deck infernal que me pegué acá! ¡Qué asesino! ¡Con una tortuga en el medio y el Renuval para la Glissa! No, esto es... Llamen a la policía. No, esperen que voy a responder a la habilidad de la tortuga. No, 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 no. ¡Uf! Menos mal. Iba a responder a la habilidad de la tortuga. Ahora, el boceillo para asegurarme que estaba la tierra en el cementerio. Menos mal que había cicleado una trila. Porque la culiada infernal había miseado de nuevo. ¡Qué increíble! Es, pero... Realmente increíble. ¡Qué top deck este boceillo! ¡Por el amor de Dios! Deja el turno... Pegar el Renuval para la Glissa es el colmo absoluto. ¡Ay! Pero... ¡Hábleme de poder! Lo que está haciendo Huatling en este emparejamiento es impresionante. 40.000 por 1. Yo creo que tenemos a Letal. Obviamente, si el oponente no puede matar a Letal y tenemos a Letal. La pregunta es si intento transformar a Letal y o no. Me parece que no es necesario. Prefiero no gastar. El mana... Obviamente, podría transformarlo con la versión de Infect. Pero... Solamente con esto tenemos a Letal. No es necesario. Entonces, puedo jugar alrededor de... El oponente teniendo un Renuval en la mano. Como última carta. Otro 8. Sí. Voy a bufear la Tortuga con una. No es, pero... Sobrado. Letal. Ni hablar. Pero si el oponente mata a Letal y no lo es. Ok. Bueno. Entonces, el oponente en el First Strike, fíjense. Bien bloqueado. 9 danios al arrafador. 1, 2, 3, 4, 5. En realidad 5, ¿no? Porque arrolla el Letal y los 9 danios. ¡Qué partidón! 5-1. No estoy seguro si... Intentar darle un trofeo más a la Tortuga es algo que quiero hacer. Pero si sucede, sucede. Realmente. No. ¡Qué gran partido! Ese fue probablemente el mejor matchup para Huatli, ¿no? Ese tipo de partidos es donde... Huatli brilla. Obviamente tuvimos que prestar atención y jugarla bien. Tuvimos a dar un juego mal y a haber perdido. Nada mal. Tierra girada. Azusa, tierra girada. Y doble incendiar la torre para frenar los golpes del oponente. Azusa gana 3 vidas en algún punto. Se convierte en 2 mana 3-3. 2 mana 3-3. En algunos partidos es más que suficiente. Y esta mano se setea bárbaro para topequear una Tortuga. Cualquier dicho en el medio. Segunda Azusa no es espectacular. Pero no es tan grave por ahora. Ok. Estamos en contra de Winnie. Estamos en contra de Winnie. No. Mono White Vidas. Mono White Vidas. Voy a pinchar la voz de los benditos ahora. No voy a dejar que lo ponente en derece. Vamos a apostar a que nuestro mazo de 28 tierras y 4 tortugas y 4 huatli. Van a proveer una tierra para el próximo turno. ¿No? Porque realmente tenemos una... Más de la mitad del mazo es mana. ¿No? 4 huatli, 4 tortugas, 28 tierras. Es una barbaridad. Probablemente debería sacrificar ahora a Azusa por las dudas. Y el motivo es que si robo una Tortuga el próximo turno la voy a querer jugar. Entonces probablemente tengo que hacer esto. Voy a dejar a Azusa que no me dio vidas todavía. Es un buen scry. Hice la cara porque ese removal también se sacaba de encima el ángel. Pero es mucho mejor haber encontrado la tierra directamente. Acá voy a atacar. Este bicho no lo voy a usar como removal. 100% lo quiero castear en este partido. Este turno es donde robar una tierra girada, por ejemplo. Sería demoledor. Nice. Y en este escenario prácticamente cualquier cosa que encontremos nos viene bien. Y bueno. Ah, la verdad es que... Voy a robar esto. Este bicho no vale la pena matarlo realmente. Fíjense como... Mi instinto estaba tentado a castear la carta gratis. Es como, bueno, un hechizo gratis por lo menos, ¿no? Pero no. Esta carta es mucho mejor tenerla en la mano. Pues a 2-1 huelada. No está haciendo nada en el partido. Entonces en contra de Mono White vidas. Mono White directamente. Mono White ángeles podríamos decir tal vez. Pero... Más que nada la mecánica de vidas es lo más importante. Ok. Bueno. Va todo el equipo. Y la batalla... Creo que voy a matar el serafín. Impresionante la cantidad de daño que hace esta tierra. Se encuentra cuando el oponente de repente se encuentra sin renewal. Esta tierra atacó por 5 daños. No sé, este tipo. Déjenme leer esto de nuevo, por favor. Si todavía... Ok. Tanto la fuerza de resistencia de... Total de vidas. Ataque. Duplica tu total de vidas. Ok. Entonces... Acá lo que hay que hacer es atacar. Y luego destruir. Es una carta que... Ni siquiera recuerdo haber leído. Prácticamente. Nada más. Pero... Ah, porque no se transforma cuando muere. No sé por qué Flashicketer se transformaba cuando moría. Injugable. Un pomelo. 6-1. ¿En serio? ¿Cómo puede ser que se pueda grindear boosters, gemas, monedas, qualifier points con tantas barajas diferentes en este juego? ¿Quiénes fueron los soretes que le hicieron creer al mundo que había dos mazos nada más, no? Tremendo. Bueno, nos vamos a quedar. Azusa, rencor volcánico, cuatli. Mano intermedia, pero una mano jugable. Muy probablemente salteemos la Azusa, donde draw. Comenzando el rival, es probablemente muy importante jugar remodel acá. No, de repente no juega nada. Ok. En ese caso, sí voy a usar a Azusa. Ven, por ejemplo, acá triple huatli parece mucho, pero en contra de Rakdos. Huatli es una muy buena carta en contra de Rakdos. Acá el oponente va a gastar un removal en una carta que a mí me va a dar otra carta. Eso es lo que se llama un 2x1 a la vieja escuela. Un 2x1 clásico. Juego una carta, el oponente juega una carta, intercambiamos, pero a mí me queda otra carta. Tradicional 2x1. Y eventualmente la idea es que huatli la segunda o la tercera termine siendo un 40x1. La tercera, probablemente. Lo único que me preocupa es que el oponente esté jugando Rakdos Reanimator, medio Ramp, y empiece a rebolear Italis uno atrás del otro. Y ahí la cosa se le puede empezar a picar, porque tenemos un montón de hechizos muy poderosos que el oponente puede pegar de nuestro deck. Pasa el turno, el oponente. Eres an. Entonces, en este caso, voy a intentar hacer lo mismo que hice antes. Voy a tratar de guardar la tercera copia de Talin, de Huatli. Que es difícil, porque jugar a Huatli acá me asegura tener la tierra para jugar a Talia el próximo 2x2. Ok, está bien. Me duele un poco, porque va a terminar muriendo, pero sigue siendo un 2x1, no está mal. Voy a guardar esta Azusa para quitarla cuando juguemos uno de los Rencones Volcánicos. Nada. El oponente no juega nada. O sea, el rival va a esperar a que yo intente transformar Huatli. Para matarla. O sea, gastarme todo el maná del turno. Eso quiere hacer el oponente. No le voy a dar el lujo. Voy a pegar por 5 nomás. Mirá vos. Podría haber usado las tierras acá para algo. No tengo nada que hacer con estas tierras. Todo bien. Entonces, creo que voy a jugar Talin, de todas formas. No tenía nada el oponente. ¿Tres Facer y otro Talin? ¿Tres Facer y otro Talin? Es un poco mejor. ¿Puede ser? No, y tengo la Chandra en el campo. Ah, no, pero no se copia con la Chandra porque... Ah, si se copia con la Chandra. Si es el primer hechizo que estoy jugando. Le llevo a descartar dos cosas. Ojo, incluso con todo esto, el oponente va a jugar su Etali el próximo turno. ¿Este partido no está terminado? Este partido no está finitado. El oponente va a ser Tierra-Ethali. Este tubo. Voy a sumar la Chandra lo máximo posible. Para intentar rematar la partida después. Etali número 47 del partido. ¡Qué grosero! ¡Triple Etali! Es lo peor. No sé. No quiero ni decir lo peor que puede pasar. ¿Puede haber robado al oponente que sea mejor que Castiel-Ethali? ok un momento crueldad de geeks ah no revive el itali de nuevo ganamos igual el partido ganamos igual o no yo no voy a ni hacer las cuentas yo no quiero ni hacer una cuenta acá tengo que hacer 3 danios a ver si hago 3 y 3 con la chandra mato estos dos y queda podría sacrificar la chandra después directamente a ver voy a ir jugando porque descartar una garta si perfecto voy a descartar el incendiar la torre 1,2,3,4,5 en realidad no el rencor volcánico es mejor porque tampoco sé si quiero matar el jefe de guerra no es necesario realmente verdad claro no 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 el jefe de guerra se lo dejo ahí el jefe de guerra se lo dejo ahí remato ah soy un pelele bárbaro el jefe de guerra se exilia directamente con esto está bien es lo mismo porque en realidad esto es más prolijo el tema es que ahora no tengo el letal por haber hecho esto ¿verdad? voy a matarle ni siquiera el oponente está obligado a bloquear me acabo de mandar un moco tremendo este turno realmente no lo he jugado de la mejor forma el oponente necesita 9 maná para transformar el letal y por ende realmente no necesito matarlo puedo hacer así estoy seguro pero seguro que había letal este turno y lo perdí por soquete ustedes en este momento en el chat van a estar comentando las 40 formas que había de ganar el partido directamente que había mil seguro si le hacía 7 a la cara y mataba al itali le pinchaba el 5-3 con el exilio oh no por el amor de dios no 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 por el amor de dios no tengo el letal ah no se me puede escapar este partido shame on you oponente me está exiliando los letales yo no los puedo revivir con nada ¿se me puede escapar esta partida? tiene un removal encima que locura y si usamos el luca para hacerle 5 daños a itali y a la tortuga y con esto hago los 2 daños restantes si el oponente tiene que bloquear sí o sí y de hecho creo que es letal estoy hablando de a ver si puedo sacar una cuenta tan rápida que gano el partido sin así como con el ultra instinto directamente ah no esto es daños divididos esto es daños divididos ya estoy ok ya lo hice ya lo hice ya lo hice tampoco era la mejor play esta ¿verdad? claramente no era la mejor play me voy a exiliar el letali urgente por el amor de dios acá mi ultra instinto fue voy con luca le hago 5 daños a estas 2 a la tortuga y al letali le hago los 2 restantes pero claro es 5 daños divididos entonces el oponente sobrevive este turno todavía parece que estoy queriendo estirar la partida a propósito para ver que otra cosa puede pasar no repitan eso en casa hagan la jugada correcta todo el tiempo no se emocionen no se dejen llevar porque entra un Italia atrás del otro hay que usar la cabeza todo el día dicho esto 7-1 el grull ramp dinosaurios hagamos una conclusión bueno más allá del buen resultado y las muy buenas partidas en general hay que reconocer que tuvimos un poco de suerte en algo y es que cruzamos muchos decks mid-range los decks mid-range como la verde-negro el blanco-negro el ragdos al final iban a ser claramente los mejores matchups de este deck porque estamos jugando un mazo de rampeo que quiere generar mucho maná mucha ventaja y empezar a jugar una bomba atrás de otra esos partidos son los mejores para este deck dicho esto hubo otros partidos en contra de agro o mazos medio agresivos que logramos ir remuval remuval amenaza amenaza y ganar el partido igual también entonces no estuvo mal pero también hay que tener en cuenta que por ahí hubo partidos que hubiéramos cruzado muchas talías y adelines por ejemplo la partida hubiera sido muy difícil pero eso es algo que sabíamos de antemano déjenme dicho en los comentarios que les ha parecido esta build si realmente si se atreverían a jugar algo así o no si le habían dado una chance a Huatling alguna baraja al final esta carta realmente estaba para brillar en esos matchups donde realmente la carta terminó siendo muy pero muy buena en otros partidos es una carta lenta pero por suerte tuvimos los matchups donde podía brillar y obviamente qué cambios le harían qué versiones han probado déjenme dicho en los comentarios como siempre gracias por llegar al final de este video gracias por el apoyo de siempre les mando un abrazo enorme a todos nos vemos la próxima